Las organizaciones de la UNASIM y su representación mayoritaria alzamos la voz, repudiamos a Napoleón Gómez Urrutia un líder cuestionado que arrastra cuentas pendientes con sus agremiados rechazamos su discurso de confrontación y respaldamos el recurso de apelación RAP-89-2018 presentado por el PRI ante el Tribunal Electoral en contra del registro de la candidatura de Napoleón Gómez Urrutia al Senado por vía de representación proporcional en la lista de circunscripción plurinominal nacional Es público notorio que en el 2014 este señor adquirió la nacionalidad canadiense al adquirir juró lealdad y pertenencia a otra nación y se sometió a otra soberanía Gómez Urrutia no ha renunciado a Canadá Napoleón es canadiense y así quiere colarse en un escaño al Senado ¿A qué viene a buscar el fuero de senador? ¿A recuperar sus privilegios? ¿En su venganza que viene a hacer la guerra en las minas? ¿A seguir lucrando de su representación? ¿Cuál es su verdadera agenda? Las leyes fundamentales quienes lo representan La ley fundamental quien lo representa del pueblo tengan lealdad definida a la Constitución Prohíbe ser senadores aquellos que coquetean con otros proyectos Y la llegada de Gómez Urrutia al cargo del senador Marquedaliza un fraude a la Constitución Napoleón lleva 12 años fuera de la patria Y ha jurado lealdad a las organizaciones ajenas a la República Su persona no puede ejercer una auténtica representación Pedimos al Tribunal Electoral alzar en defensa de la Constitución Y anular el requisito de la candidatura irregular Pedimos respeto a la Constitución y a la Ley Suprema de la Unión Muchas gracias Como debe de ser Aplausos 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 Me gustaría saber concretamente ¿Qué acciones van a emprender ustedes a partir del día de hoy ya como unión? ¿Qué van a hacer? Ahora, ¿qué va a ocurrir en el caso? Ustedes dicen que piden las autoridades electorales que no permitan Napoleón compitar Pero por ejemplo, ya vimos con el caso de esta señora secuestradora Que pues dicen que no hay delito que perseguir ¿Cuál es el caso de Napoleón Gómez Urrutia? ¿Concretamente? La verdad es que Él heredó un sindicato Él no Ni fue trabajador de la industria minera Ni realmente cumplía con los estatutos Él llegó a una dirigencia De manera hereditaria Y ha asumido una situación de confrontación Particularmente nosotros Tenemos una fuerza importante en el estado de Sonora Y allá en la mina de Cananea Duró una huelga dolorosamente Para los trabajadores Poco más de tres años Entonces no es posible El derecho de huelga debe ser un instrumento de lucha En beneficio de los trabajadores No en perjuicio de los trabajadores Traer miseria Desintegración familiar Pobreza Con el ejercicio irresponsable Abusivo y extorsionador de la huelga Trae en lugar de beneficios Perjuicios a los trabajadores Por eso le apostamos a un sindicalismo honesto y responsable Ahora en cuanto al proceso Yo me gustaría Todo este proceso que sí Que el compañero Carlos Pavón pueda dar una respuesta El proceso que se está llevando Ante el trife El tribunal La electoral Porque el PRI El impugnó O sea Es una cosa Ahorita hay algo diferente Salgado No está impugnada Pero tiene juicios pendientes Napoleón pues sí está impugnado Ante el trife Y el número de expediente que se tiene Estamos esperando que sea pronto Y la resolución La resolución sea favorable Este Y no darle la candidatura O sea Es de visto Porque estamos viendo una ley Que así lo establece El 32 de la constitución Nos dice No haber adquirido otra nacionalidad Y él la adquirió Y nosotros tenemos conocimiento todos Hemos estado muy desertes en esto Es que no ha renunciado A la nacionalidad canadiense Porque para hacerlo Tiene que estar fuera de Canadá Entonces es una burda Lo que está haciendo Los mexicanos O piensa Que va a seguir Burlando a los mexicanos Por eso le pedimos Al tribunal Falle En contra De la 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 Tenemos que seguir Trabajando En su área En su sindicato Pues ha trabajado Por un beneficio De los trabajadores Y más que nada Dar una escalidad A la hora Como es del dominio público En el país Y en el extranjero Gómez Urrutia Huyó de aquí Porque se robó Los bienes De los trabajadores Y aunque presenta listas Y dice que le hicieron Auditorías Internacionales Y nacionales Y presenta Falsa documentación La altera Y la maneja Pero a través De sus abogados Y a través De sus voceros Presenta una lista Muy alterada Donde en el estado De Sonora Entregó Algunas cantidades Pero no Las que ha Publicado Y lo han visto En los medios De comunicación Lo han visto En las redes sociales Los trabajadores De San Luis De Chihuahua De Zacatecas De Durango De Guerrero De Sinaloa Queremos que venga Y nos demuestre Personalmente Que ha pagado A un solo trabajador De los miles De afectados En ese lugar Ese es el antecedente Y no es nada sencillo En este recurso De apelación Queda claro Que un extranjero Porque esa calidad Tiene Al haber adquirido La ciudadanía Canadiense Después de ese Projuego De la justicia Ciudadanía A la que Reitero Como lo han dicho Mis compañeros No ha renunciado Porque no ha cumplido Con el protocolo Que se tiene que seguir En aquel país Para renunciar A esa ciudadanía Entonces Como es posible Que vayamos A tener Un delincuente Como representante De la cámara alta Y sobre todo Al servicio De países Extranjeros Particularmente De Canadá Que va a defender Los intereses De México O los intereses Del país Que le dio asilo Y ciudadanía El país Que le Facilitó Lo que necesitaba Para buscar Impunidad Hasta este momento Nada indica Que no pueda regresar No lo ha hecho Pretende A través del fuero Venir Blindado Para que no le alcance La fuerza de la justicia Concretamente Entonces Apoyamos en todas Y cada una de sus partes Ese recurso De apelación Y le exigimos Atentamente Al tribunal electoral Del poder judicial De la federación Que responda En sentido positivo A la petición De no admitirlo Como candidato A esa senadoría Si me permiten Muy breve Que no se ha dicho El 10 de mayo Pasado Hace menos del mes La Junta Federal De conciliación Y arbitraje Por segunda ocasión Emite un laudo Donde condena El sindicato nacional Minero Que representa A Dúmenes Urrutia A pagar los 55 millones De dólares Por segunda vez Porque la primera vez Lo condenó Se fue en un amparo Se volvió A condenar Y ahorita No está cumpliendo Entonces tendrá que Seguir un proceso De ejecución Pero de ese tamaño Estamos hablando De una persona Que si queremos Que regrese Pero lo que se llevó No está cumpliendo No está cumpliendo No está cumpliendo No está cumpliendo